Bueno, hoy les voy a hablar de las escuelas de campo, específicamente la de agua y saneamiento. Un espacio donde los voluntarios de voluntarias pudieron compartir experiencias de diferentes estaciones de lo que es una intervención humanitaria en agua y saneamiento. Hay una iniciativa regional que es el WASHFAR, que lo que permite es integrar conocimientos, facilitar equipamiento y la integración e intercambio para que podamos desarrollar estas capacidades regionales en caso de un evento adversario. Estuve participando en la mesa de cambio climático y quizás ante la pregunta de lo que ha pasado hoy aquí, yo creo que yo voy a destacar el ritual que ha implicado unir y encontrarnos los trabajadores y voluntarios humanitarios para poder analizar los retos que implica el vivir en este mundo y las necesidades humanitarias, pero al mismo tiempo compartir la pasión de servir. Y esto ha sido el ambiente y la ritualidad que ha reinado este primer día, y no solo viendo las necesidades actuales, sino a la luz del cambio climático, esas necesidades futuras. Poder ver cómo nuestro país tiene que impulsar procesos de adaptación a cambio climático, impulsar procesos para mitigar los gases de efecto invernadero, a pesar de que somos muy poco contribuyentes al efecto invernadero, cómo podemos contribuir en procesos de adaptación, de fijación de gases de efecto invernadero y ver cómo las necesidades futuras podemos atajarlas desde allá.